Estamos en el culto de acción de gracias por la graduación de nuestros hermanos Loida y Danoy Que esta noche están haciendo un culto hermano De acción de gracias Porque la Biblia dice Dan gracias a Dios por todo Aleluya Así que yo le doy gracias a Dios Si nace un hijo le doy gracias a Dios Si termino mi carrera le doy gracias a Dios Si me reconcilio le doy gracias a Dios Y tantas cosas que podemos hacer un culto de acción de gracias Porque Dios amado hermano se agradece cuando su pueblo Se alega cuando su pueblo Le alaba y le agradece por todo lo que ha hecho en la vida De cada hombre y cada mujer en el Evangelio Aleluya hermanos Ahora ya tenemos la parte de la ceremonia Si nos avisan si ya está todo listo Si ya está todo listo Entonces vamos a proceder ya Para el ingreso De los homenajeados En esta noche para la ceremonia Para lo cual quisiera que todo se ponga De pie Pongamos de pie Amados hermanos Aleluya Aleluya Gloria al Señor Jesús Ingresa en estos momentos No Gloria a tu padre y a tu madre Para que tus días se alarguen en esta tierra Aleluya Aleluya Que ella nos fue entrando Como un símbolo De aquella niñez Que ella Pasó en un momento Al lado de sus padres Al lado de sus padres Al lado de su familia Donde ella vivía En todos los lugares donde ella estaba Con sus padres Y finalmente aquí también En este lugar es la tierra Gloria al Señor Damos palmas Amados hermanos Con la representación de Lóvita Pensabé Valencia Barrios Por esa edad tan preciosa Que le da la niñez Donde ella ha pasado En esos momentos Tan felices Al lado de sus padres También ahora Hace ingreso El ingreso De Lóvita Pensabé Valencia Barrios Con su padrino Que está aquí esta noche también Presente aquí Con esta alegría Con ese gozo Amados hermanos Del poder Del poder traer Este culto de acción de gracia Le invitamos a pasar A nuestra hermana Lóvita Pensabé Valencia Barrios Del brazo con su padrino Para lo cual Damos palmas a Cristo hermano Gloria al Señor Hace un momento pasaba Una niña representando a Lóvita Pensabé Ahora ya pasa ella Ella está pasando Ahora ya como una señorita Una joven ya Que se ha graduado Una joven que ya Ha cumplido Con los estudios Ha cumplido A todos hermanos Con aquella honra Que los jóvenes deben dar De sus padres Que es Dar los estudios Efectivos Darles Una carrera Y ellos también Esforzarse Por agradar A su padre También tenemos ahora El ingreso De un niño Representando A nuestro hermano Dando Valencia Valencia Barrios Dar los Cuando tenía Aproximadamente Siete o ocho años Cuando Estudiaba Se era muy aplicado En el colegio Damosle palo A Cristo Damosle palo a Cristo Hermano Y bien Para aprender También Que ha avanzado Rápido Gloria a Dios Pero es que se ha avanzado También Haga avanzado Rápido Aleluya Y ahora también Vamos a pedir El ingreso De Dar los Valencia Barrios Con su madrina La actual Y de esta noche Ha venido también Con mucha alegría A este culto De acción de gracia Ahí lo vemos Adelot Con mucho gozo Con mucho Con mucha alegría Desde dentro No tan rápido Dale palo a Cristo Hermanos hermanos En ese gozo Con ese gozo Dale palo a Cristo Está de la mano Con su madrina Que hace un momento Pasó como niño Cuando tocaba Su guitareta Esa guitareta Que la había Concló su mamá Yo me acuerdo En aquel tiempo Y ahora pasa Ya como un todo Un joven Todo un balón Del Señor Amado hermano Aleluya Así que Estamos con los Para el Cristo En esta noche Es precioso Y muchos De los que estamos aquí Los hemos conocido A ellos de niños Los hemos visto Crecer en la iglesia De Marcona Los hemos visto Crecer a ellos Creciendo en gracia Delante del Señor Aleluya Ahora Amados hermanos Los niños Van a entregar La vela A los homenarios Lleados Quisiera que Les contadito Para que lo filme La cámara Ahí estamos Hay dos Camaloras Porque esta noche Así que va a estar Todo listo Sellado Para la posteridad Va a entregar La niña La vela A nuestra hermana Floida Les contadito Les contadito Que se dice Para ella Una etapa De libertad Una etapa De ser prácticamente Para ella Después de haber Culminado su carrera En este culto Detección de gracia Ahora también El niño Que representa También a Danod Va a ser entrega También de esa vela Que es También símbolo De aquella edad De aquella edad De oro De la niñez Y él también Va a apagar Esa vela Dando a entender Amados hermanos De que ya está pasando A otro momento De etapa De su vida Puedes apagar La vela Y damosle Palma a Cristo Voy a invitar También en estos momentos Al pastor de la iglesia Al pastor Lucio Valencia Que también es padre De los dos hermanos Aquí presentes Para que le coloque Las medallas respectivas Creo que son de oro De 24 kilates Incultados con un rubí Así que algo mejor que eso Solamente hay que decir El hermano Esa corona Que no va a dar Dios Cuando lleguemos allá Aleluya Ahora Esa aleluya respectiva De la graduación Lo va a colocar Su madre Al varón Su padre Para lo cual Damos hermanos Fuerte palma También a Cristo En todo Hay que agradecer Al Señor En todo Hay que agradecer A Dios Amados hermanos Gloria a Dios Ahora también Amados hermanos Vamos a ubicar En la sierra En la sierra respectivas A todos A todos los homenajeados A nuestros hermanos A nuestros hermanos A los Nuestra hermana Pensabe Guardando la venas Nos colocaba ahora En la sierra respectiva La madrina Padre También ganado Allí Gloria al Señor Jesús Ahora Amados hermanos Entramos a la parte La parte central También De este hermoso Culto de acción De gracias Por la graduación De nuestros hermanos Loida Y Danos Vamos a invitar En esta noche